Bueno, yo estoy aquí desde el 12 de octubre, yo tengo 21 años, yo soy de Valencia y desde siempre he estado siempre con los movimientos, con manifestaciones, siempre he ido porque mis padres también me han inculcado mucho lo que es la concienciación social y de la justicia y de la lucha por tus derechos y por lo que tú crees que es justo. Entonces, para mí, toda la vida, mi problema siempre ha sido que cuando yo tenía 15 años, 16, 17, me he encontrado con muchísima gente de mi edad, incluso más mayores, que su pensamiento es, contra el poder no se puede hacer nada, porque ellos tienen el poder contra el gobierno, ellos tienen el poder, no se puede hacer nada, ellos son los que mandan, ellos nos dirigen. Entonces, para mí, escuchar a gente como vosotros hablar es algo increíble porque, bueno, mi familia ha vivido mucho la guerra y todo lo que pasó en España, la conozco bastante bien y para mí ver que todavía hay gente que cree que el pueblo puede conseguir lo que han conseguido otros países con la lucha y enfrentándose a ese poder que en verdad se lo damos nosotros, para mí es algo increíble el encontrar gente todavía que piensa así. Claro, el problema es que esa gente es mayor y que somos la gente joven los que tenemos que renovar esas fuerzas y continuar esa lucha que habéis hecho vosotros durante toda vuestra vida. Mi problema es que no sé cómo... yo tengo ese pensamiento, pero hay muchos jóvenes que no lo tienen, que no creen que nosotros podamos. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo para levantar a esa gente y levantarle el ánimo y la fuerza para que continúe en esa lucha? Porque es que si no la continuamos nosotros, no va a continuar mucho. Entonces, para mí es un problema. De hecho, yo veo que el 15 de marzo, todo el 15M, todos los movimientos que están habiendo, pero estoy siguiendo desde aquí. La del 25 es el 26, el 27, el lo que es el 29. Yo lo sigo por internet y por los periódicos y los vídeos y a mí me indigna y yo llegué a llorar viendo vídeos de cómo la policía le pega a la gente o cómo le pega a la gente mayor. Para mí es... a mí me hunde ver eso y no entiendo cómo puede ser que la gente joven no se levante y se rebele contra eso, que es totalmente injusto. Entonces, no sé cómo... Yo, por ejemplo, que tengo 21 años y tengo toda la vida por delante y que conozco mucha gente de mi edad y más mayores, no sé cómo yo, que soy una persona insignificante, no sé cómo puedo hacer que la gente se rebele contra el sistema y levante esa fuerza que yo creo que todos llevamos dentro, pero que no creemos que sirva para nada. O sea, que creemos que no sirve para nada. Bueno, yo creo que es muy importante de que las cosas no son como uno quiere que sea. La vida no es como tú quieres que sea la vida. Hay que afrontar la vida tal como te viene. Igual que tú quieres cambiar, los que no quieren cambiar también hacen todo lo posible para ganarse la opinión de la gente. Y entonces, claro, eso es como un pulso que tú tienes que estar continuamente apretando y haciendo esfuerzos. Yo creo en el cambio. Yo creo en los cambios sociales. Igual que he cambiado todo, porque como decía Marla, la materia es transformable, es cambiable. Todo puede cambiar. Lo importante es tener fuerza y enamorarte, y enamorarte tú de la lucha y hacer que se enamoren de la lucha. ¿Por qué es muy importante? Porque la lucha es como cuando te enamoras de una pareja. Sí. Mientras que te queréis, mientras que te quieren, estás junto a la pareja. En el momento que ya deja de quererte, pues se separa la pareja. Entonces, tenemos que hacer que se enamoren la gente de nuestra lucha. De nuestro discurso, de nuestro sueño, de nuestra utopía. Y lo importante es no desfallecer nunca, es decir, no desmoralizarte nunca. Porque muchas veces cuando hablamos de que no es posible porque el Estado es fuerte, porque lo tienen todo, la prensa, los medios, el ejército, los jueces, todo, pero todo se puede derrumbar. Hace 60 millones de años que existieron los dinosaurios. Estamos mucho, nosotros llevamos mucho menos tiempo en esta vida. Y por lo tanto, no hay que desesperarse nunca. Si no lo conseguimos hoy, mañana. Si no lo ha pasado. Y si no, cuando pase un millón de años. Pero jamás podemos renunciar a la grandeza de los seres humanos. Al bienestar, a la libertad, a la democracia, a los derechos, a la justicia, a la educación pública. Tenemos que intentar, por todos los medios, que eso sea posible. Y para ello hay que organizarse. Desde abajo a arriba. Y fundamentalmente evitar que unos cuantos políticos sean los que nos dirigan. Porque ellos no nos representan. No nos representan. Aunque tengan el voto, no nos representan. Como yo he dicho antes, tienen el voto, pero no está en la legitimación. Como decía la esclavista, tienen mi cuerpo, pero no mi alma. Y entonces es muy importante que eso nosotros seamos capaces de hacerlo realidad con el trabajo de la militancia diaria. Con el debate de las ideas, muy importante. Las ideas. Una sociedad mucho más acorde con las necesidades que tienen las personas. Una economía al servicio del ser humano. La tierra como un don de la naturaleza. El agua, el agua, todo al servicio de las personas. Y yo creo que si eso lo tenemos claro y luchamos por ello, un día conquistaremos esos sueños. Es muy importante esos sueños. Y esos sueños yo voy a luchar mientras que puedo. Modestamente. Y otros compañeros y compañeras en el mundo luchan. Y hay algunos que ven hecho sus sueños realidad y otros que no lo veremos. Pero no podemos renunciar a ellos. Es muy importante que no renunciemos. Y gente como usted con 21 años que me diga esas cosas, a mí me llena de esfuerzo. Y me da, bueno, seguir soñando. Se da fuerza para soñar, para creer y todas esas cosas. Y yo cuando veo jóvenes, no todos los que nos gustaría, pero cuando veo jóvenes que tienen esas inquietudes y me preocupa la sociedad y me preocupa lo que está ocurriendo, la verdad que es muy importante. Yo cuando vi a 15M en Madrid, o cuando hemos visto a los jóvenes estudiantes haciendo huelga en la universidad para que sea pública, para que los ciudadanos de los obreros puedan estudiar, eso te da una fuerza tremenda. A mí me da toda esa fuerza. No estuve nunca en la escuela, como dije antes, pero me da mucha fuerza todo lo que veo. Y tú me estás dando mucha fuerza hoy. Por lo tanto, fuerza, ánimo y palanca. Y tú me estás dando mucha fuerza, ánimo y palanca.